Laika ¿Sabes identificar el dolor en tu gato? El gato, al ser un depredador, enmascara fácilmente cualquier problema físico para evitar mostrarse vulnerable. Por esto, es importante que seas muy buen observador y estés atento a estos signos. Cogeras, dificultad o duda a la hora de saltar, disminución en la actividad física, pérdida del apetito, el animal puede esconderse o dormir en lugares de la casa donde normalmente no lo hace, reacciona con maullidos o bufidos cuando lo tocan, notarás su cabeza baja y los ojos entrecerrados y notarás también que estará más irritable y no querrá que lo toque.